Únete al movimiento más grande de nuestro país. Héroes del ambiente, el Limpiemos Nuestra Guatemala. Un concurso de proyectos enfocados en el cuidado del medio ambiente estará dividido en tres categorías. Individual, centro educativo y empresarial o grupo ecológico. Consulta las bases a través de la página. Inscríbete desde el 8 de junio. Con el apoyo de... Y recuerda que... Tirar basura es inaceptable.